hola amigas muy buenos días a todas espero que estén súper súper bien yo soy Lu Guzmán por si aún no me conocen las invito a suscribirse amigas pues como pueden ver aquí y como pueden ver en el título del vídeo el día de hoy voy a estar haciendo una limpieza extrema de mi cocina sobre todo de mi estufa porque vean cómo está tan horrible ya toda ahí cochambrosa amigas qué pena de verdad y tengo muchos trastes realmente estos trastes solamente fueron los del desayuno no crean que me los dejé juntar pero pues como está muy pequeño aquí la tarja se ve muchos y también voy a estar limpiando y ordenando la parte de abajo de mi cocina donde tengo muchos trastes así es que bueno amigas pues comenzamos este día tomando mucha mucha agüita yo amigas antes no tomaba nada de agua y ahorita soy la más fan porque la verdad he visto muchos cambios en mi cuerpo yo digo cómo me atreví a no tomar agua o sea de verdad no lo entendía pero es que no me gustaba pero ahorita ya no puedo vivir sin ella oigan y bueno amigas pues ahora sí vamos a comenzar primero lo que voy a estar haciendo es que voy a estar tallando mi barra esta barra es como de azulejo entonces pues no es como que se ensucie mucho es muy fácil de limpiar pero pues de pronto así como le escurre el agua se quedan como las manchitas así de agüita o de jabón y se hace como feo y la lavo así con la misma mezcla con la que lavo los trastes amigas que es un poquito de roma y jabón de trastes líquido y con la fibrita esa de aluminio como es azulejo pues la verdad no se raya y la esponja pues no me gusta como pasársela porque siento que como que casi no le talla bien entonces con esa queda súper bien amigas ya nada más enjuago bien mi trapo lo exprimo súper bien pues para darle la última pasada y dejarla bien seca fíjense que ahora que lo pienso bien no sé por qué elegí ese diseño yo quería como un mármol pero no había pero de todas maneras no sé como que siento que este diseño no combina no se ve como de barra pero pues bueno ya ni modo ya está así y aquí está mi escurridor de trastes amigas este lo compré en meterware está súper bueno nada más que la charolita en donde se escurre pues como es de plástico si se llega como a hacer como zarro del jaboncito y del agua entonces si la tengo que estar tallando seguido aquí igual con la misma mezcla pues le talle súper súper bien se hace como blanquisco no sé si han visto como esas manchitas que se les hace hacia los pisos así se hace aquí pero pues es muy fácil de limpiar o sea realmente sale súper rápido no tiene mayor ciencia pues entonces nada más le talle con la misma fibrita y solamente después lo enjuague amigas le pasé igualmente el trapito que ya estaba más seco y listo chicas ya está listo para volver a ensuciarse de agüita o sea realmente según es agua limpia pero pues como se seca y es plástico les digo que se hace así como el zarrito pero pues es agua limpia entonces no es como que mayor ciencia estarlo limpiando y oigan también no me gusta tener el escurridor en mi barra pero es el único lugar en donde puedo tenerlo porque como ven mi cocina es súper pequeña entonces no tengo donde escurrir mis trastes y pues ni modo aquí me adapte entonces nada más ya que los lavo los seco y los guardo o sea trato de que no se queden como que todo el tiempo ahí porque si se ve feo o sea si le quita como que un poco la vista bonita la barra y ahora sí amigas nos vamos en friega loca a lavar estos trastes estos trastes que les digo que solamente son de del almuerzo la verdad pero pues se hacen un montón o sea porque siempre estoy de que voy a calentar una cosa y luego otra y ocupo otra ollita y así entonces pues bueno ni modo chicas aquí estoy lavando muy muy bien todos mis trastes para después acomodarlos oigan amigas les quería contar que apenas descubrí bueno he visto muchos vídeos me han salido muchos vídeos de que no se puede mezclar el cloro con el jabón hacen como alguna sustancia no sé como como algo tóxico pues que es dañino para nosotros para que lo estemos como aspirando yo la verdad desconocía muchísimo esto o sea no tenía idea de que esto pasaba y la verdad es que siempre siempre a mis trastes a bueno a la mezcla de jabón de trastes les echaba un chorrito de cloro porque pues me gustaba que con el cloro se va todos los olores toditos los olores de los trastes entonces la verdad pues me gustaba o sea ya me había acomodado muchísimo a utilizar así pero después de que vi tantos vídeos o sea de que si es real no es como un mito es 100% real pues ya no lo hago pero me está costando un buen de trabajo amigas y le estoy echando mucho más jabón porque siento que de verdad no sé como que no quedan tan limpios de hecho yo casi siempre o sea como para lavar también mi baño por ejemplo pues hago la mezcla así de jabón con cloro no me gusta utilizar el cloro solo o sea para empezar el olor del cloro a mí me disgusta demasiado luego queda como en las manos así también oliendo todo el día a cloro entonces con el jabón como que ese olor se disfraza y pues me gustaba mucho utilizarlo así pero ya después de que vi ese vídeo dije híjole pues yo creo que ya no amigas pero no sé si sí sea como del todo dañino o sea como lo hacen ver en el vídeo porque decían que hasta cáncer podía dar en los pulmones y así no sé hoy no sé amigos yo me espanté demasiado por si sí o por si no pues yo lo dejé de hacer la verdad y aquí ya que terminé de lavar mis trastes voy a lavar bien mi tarja solamente le puse como el taponcito para que se llenara de agua no tan lleno y le puse un poquito de carbonato de sodio un chorrito de vinagre blanco y jabón líquido de trastes esta mezcla amigas está súper buena apenas también la descubrí y queda todo lo que es de aluminio como es la parte de la tarja y de las llaves queda súper brilloso y yo antes solamente lo lavaba con el puro jaboncito de trastes o nada más le pasaba el trapo a toda la parte de la tarja y yo sentía que quedaba bien pero después de que descubrí esta mezcla amigas nada que ver eso queda súper súper brilloso queda muy limpiecito y aparte lo que hace el vinagre es de que se va todo el olor feo o sea ya ven que cuando destapas este la coladerita de la de la tarja como que huele de repente hacia la tubería o no sé pues con esta mezcla amigas no huele nada nada feo ya o sea todo como que el mal olor se va por el tubo no sé está la verdad increíble yo la acabo de descubrir y está súper súper buena para esto y ya amigas finalmente con el trapo húmedo le quito todos los residuos de jabón porque pues sí es súper importante que no quede nada nada de jabón el jabón cuando se seca se hace muy feo y se llega a ser sarro entonces es muy importante que quede muy muy bien sequita y listo amigas así es como quedó mi fregadero y ahora sí nos vamos a ir a la parte más difícil de esta cocina que es precisamente la parrilla estaba bien fea amigas yo la verdad siempre la limpio pues de que por encimita pero ahorita van a ver qué fea estaba oigan para esta limpieza preparé en un en un trastecito con agua tibia jabón de polvo del roma un chorrito de vinagre blanco y con esto también se limpia súper bien vean aquí cuando quité los las parrillitas o no sé cómo se llame este vean qué feo estaba o sea negrísimo o sea de verdad yo creo que no sé nunca imaginé que por ahí estuviera tan feo o sea yo dije pues como no le cae el polvito ni nada pues va a estar bien no amigas cual estaba horrible y aquí sí le tallé pero durísimo con la fibra de aluminio chicas que está la la más poderosa siento yo para quitar todo esto pero con la mezcla como el agua y está tibia luego luego se quita o sea de verdad no es necesario como que estarle pase y pase y pase luego luego se ve que se quita bien rápido esta mezcla la descubrí en pinterest y me ha sacado muchos apuros en la limpieza oigan de verdad es que me impresionó cuando lo vi y si me hasta me espanteo se dije que le pasó a mi estufa y está quemada o qué pero pues es todo como el sarro que se le cae a la parrillita la esa cosita negra que va encima como que se está oxidando y entonces se deshace o sea con el fuego se deshace y se va quedando el polvito ahí y pues obviamente amigas pues como no la limpiaba se va impregnando entonces ya nada más decidí que esto lo voy a hacer cada semana cada semana voy a estar quitando bien las parrillas y todo amigas porque de verdad no me imaginé nunca que estuviera tan fea y aquí lo mismo chicas es bien importante que no le dejemos ni un residuo de jabón porque pues también se llega a ser fea la mancha así es de que con mi mismo trapo le doy varias pasadas para que quede súper súper bien sequito y ya no se vuelva como a ver esta mancha fea y para terminar ya con la parrilla amigas pues las cositas esas negras de donde va el fuego es que no sé cómo se llame pero bueno estas cositas las lavé una por una con el jabón de trastes normal o sea como si fueran un traste las sequé y ya las fui poniendo y ahora otra cosa que yo no me había dado cuenta que estaba tan sucia es como tal la parrilla la rejilla entonces ya cuando la vi y la sentí bien estaba súper cochambrosa amigas para esto utilicé una mezcla de jabón de trastes con agüita tibia vinagre y un chorrito de carbonato es la mismita mezcla con la que lavé la tarja el fregadero pero vean ahorita le puse un poquito más de vinagre y se hizo como más pastosa esta pastita la pueden dejar un poquito remojando en su parrilla y después de unos minutos ahora sí le tallan pero yo llevaba muchísima prisa amigas así es que de una vez la empecé a tallar y también funcionó tardé un poquito más pero así funcionó todo el cochambre aceite pegado no sé todo lo que tenga en la reja se va inmediatamente le tallé con la fibra igual y quedó otra vez como nuevecito oigan de verdad yo no sabía que estaba tan sucia o sea yo como la veía normal había toda negra o sea no no tenía como ningún color que tú dijeras a cambio su aspecto no sé pues yo pensé que estaba normal limpia pero no ya cuando la empecé a sentir así bien y éste le tallaba y quedaba así como bien brillos y está y dije no inventé toda está súper sucia entonces pues ya me puse a tallar la súper súper bien y ya finalmente se enjuaga y se deja escurrir esta no le pasé el trapo simplemente la dejé como que se escurriera y listo amigas eso es todo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y bueno amigas, ahora sí ya que recogí mi estufa, que limpié mi estufa bien y todo. Y de verdad es que no me creen, pero ya está lista para volver a ensuciarse. Vean, ya puse a cocer ahí unas papas porque voy a hacer de comer. Y les da mucha risa cuando yo les digo de que limpien mi cocina para volver a ensuciarla, pero es que es 100% real, o sea, se los juro. La cocina yo creo que es una de las habitaciones de la casa, vamos a decir, que jamás está limpia. Pero les quería enseñar que me compré una batería. Es algo que he soñado durante varios meses porque ya de verdad mis ollitas, mis sartenes en los que yo cocinaba estaban muy, muy feos, o sea, ya estaban de verdad mal. Y les voy a enseñar lo que trae. Y bueno, estas son las compras de señora que realmente me hacen a mí muy feliz. Vean, les voy a enseñar. Viene por tamaños, trae tres cacerolas, tres ollitas y trae tres sartenes me parece. Y vienen por tamaños, vean. La que yo elegí es color rosita porque me encantó. El rosita me gusta mucho, o sea, yo la quería como un rosita más bajito, un poquito más pastel. Pero creo que esta quedó muy, muy bien. O sea, solamente había como en este color. Y me gustó, o sea, me gustó demasiado. Vean, las voy a ir poniendo por aquí. Y ahora tengo que tener mucho cuidado en lavarlas porque yo no sé lavar cacerolas. O sea, no sé si tenga como algún chiste lavar este tipo. Es cerámica. Es cerámica, pero luego yo he visto que esta parte de acá se empieza a hacer bien fea. Y eso es lo que no me gusta. Entonces, aquí están mis ollas. Ay no, de verdad me encantó. O sea, me encantó, me encantó. Por fin tengo lo que tanto soñé, amigas. O sea, es que yo de verdad ya ni siquiera estaba motivada para hacer mis comidas. Y ahora les voy a enseñar los sartenes. Tiene uno, pues, que es el más pequeño. Es este. Vean. Es este. Es que está preciosa. Yo estoy de verdad, no sé, muy, muy contenta. Viene este otro. Este otro que es más grande y es más hondo, como para cuando fríes algo. Y trae aquí una agarradera también. Y aparte trae este otro sartén que tiene como unas líneas en donde, pues, yo creo que si pones como una pechuga o algo así, si me molesta él como que está a la parrilla o algo, yo me imagino que es para eso. Y es cuadradito. O sea, este está como más grande, es el más grande de los sartenes. Y también tienen tapa, el sartén pequeño y tiene tapa el sartén grandote y el cuadrado, pues, no tiene, el cuadrado no tiene tapa. Y por último, amigas, pues, viene con todos, con todas estas cucharitas. Vean. Son igual rositas, tienen el detalle de la madera y vienen varios tipos. Viene esta, viene esta otra, que es así nada más. No sé las funciones de estas palas, la verdad. Viene esta que es muy grande. Esta que es aún más grande. Vean. Este que es como el cucharón, que está hondo. Está así, está grande también. Y tiene una que es como la cuchara así normal. Vean. Qué bonita. Me encantó, me encantó. Iba a comprar una, les digo, un poquito más clarita. Pero estaba, para empezar estaba más cara y tenía menos. O sea, tenía un sartén menos, que es como la parrilla, y no tenía tantos cucharones. Solamente venía con dos. Y entonces, pues, esta se me hizo más bonita. Que ahorita en la luz, pues, ya se ve un tono más bonito. O sea, me encanta. Me encanta porque aparte la madera combina con mi cocina. Les voy a enseñar. Vean, pues, ahorita las voy a lavar. Porque, pues, les digo, están, no las he lavado. Pero vean, combina con mi cocina, con la madrita de mi cocina. O sea, de que siento que se ve muy, muy cute, muy bonita. Y lo que voy a estar haciendo es que la voy a estar guardando aquí, amigas. Pero, pues, para poder guardar algo en todo este desastre. Pues, tengo que estar sacando ollitas, cacerolas que, les digo, ya no, no, no me sirven. O sea, no es que no ocupe porque sí las ocupo. Pero vean, vean. O sea, es que esto ya estaba demasiado feo. O sea, vean, en este sartén hacía yo todavía mis pechugas y cosas así. O sea, ya esto hasta puede ser dañino. Y ya todo esto se va a la basura, amigas. Porque ya no tiene función. O no sé qué se les haga, pero yo lo voy a echar al bote de la basura así, literalmente. Y unas cuantas ollitas de acá también ya voy a sacar porque, pues, definitivamente ya no. Y todo esto me tiene que caber aquí. La voy a intentar acomodar, amigas. Así es que es lo que voy a estar haciendo. Mientras tanto, pues, voy a estar haciendo la comida también. Y vean, amigas, aquí ya estaba extrañando mis ollitas haciendo la comida. Aquí hice un poquito de sopa. E hice también papas con salchicha, amigas, que por primera vez en toda mi vida me salieron bien. Me salieron enteritas. No se me batió absolutamente nada. Siempre las papas me quedaban todas feas, amigas, todas batidas. Y esta vez, pues, no. Porque, pues, obviamente que la cacerola ayuda demasiado. O sea, lo hace todo. Pero vean, chicas. Quedaron súper, súper ricas. Y les voy a dar un tip que, bueno, me dijo mi mamá. Que este tipo de cacerolas, pues, como para que no se hagan feas de abajo. Ya ven que se empiezan a hacer como más feitas. Como que se les empieza a salir como sarro. Tenemos que tener la lumbre en un, no sé, en un fuego medio. O sea, bajito, medio. Para que no se quemen. Y, amigas, ahora sí me puse manos a la obra a hacer todo este reguero. Primero, pues, lo que hice fue sacar todo, todo, todo lo saqué. Después, pues, ya elegí como que qué iba a tirar y qué iba a dejar todavía. La verdad es que yo creo que un 40% sí tiré. Porque, pues, les digo, aparte de que ya no me cabe, pues, la verdad, ya con mi batería nueva, pues, no es como que tan esencial. Todos estos trastes, amigas, ya, la verdad, estaban muy feos. De hecho, todos los tengo desde que me casé. Son cosas que me regalaron y, pues, los tengo desde que me casé. Yo sí, acaso, me he comprado como dos sartenes más y ya, pero, pues, fue casi como en el mismo tiempo. Y ya les estoy hablando de hace casi nueve años. Entonces, pues, ya, ya no tenían tanta vida, amigas, la verdad. Y les decía a mi esposo que yo sentía que incluso como que la comida, pues, ya sabía extraño. O sea, te hacías, no sé, un huevito en el sartén y ya no sabía tan rico. Pero, pues, yo siento que era por lo mismo. Y, bueno, pues, ya después que ya vacié todo aquí, le eché una limpiadita a esto porque estaba bien mugroso de polvo. No sé de dónde le entre polvo, la verdad, porque, pues, aquí esto está cerrado. Pero, bueno, este, le limpié y le pasé con un trapito y con jaboncitos. El trapo lo remojé en una mezcla de jabón y lo pasé. Ya luego nada más lo enjuagué, lo sequé y listo, amigas. Ahora sí, empecé a acomodar todos mis trastes. Y necesito comprarme, no sé si han visto en... Bueno, es que yo he visto eso en los videos de algunas de mis amigas que tengo, creadoras de contenido. He visto que venden como unas rejillas para que metas las ollas y para que metas las tapas que van como paraditas, esquinadas. Y no haga tanto espacio porque, pues, así como yo tengo mis cosas, como que siento que no se ve tan ordenado. O sea, lo fui metiendo todo lo que yo ocupaba, pero aún así siento que no se ve tan bien. Entonces creo que debo comprarme una de esas rejillas que les digo para poner las tapas, las tablitas que tengo para picar y ya ahora sí las ollitas que tengan como un orden. O hacerle como otro piso aquí a este espacio y dejarlo así como en dos niveles para que no se vea tan amontonado. Pero, pues, bueno, ya así quedó, amigas. Pues, la verdad, nada que ver con el desastre que tenía anteriormente. Quizá no se ve como del todo, del todo ordenado, pero tampoco ya no se ve tan mal. Y aquí las cucharitas de plástico que venían en el juego de la batería, las guardé en mi cajón en donde tengo puras cosas de plástico. Cosas que no son peligrosas para mis hijos si es que llegan a abrir. Y, bueno, amigas, pues hemos llegado al final de este video. Así es como quedó mi cocina, chicas. Pues ya está limpiecita, ordenada. Me haría muy feliz que me regalaran un like o comentario si este video les gustó. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte, chicas. Nos vemos en un próximo video. Bye.